¡Suscríbete! 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 Recuerdo cuando yo estaba con República Dominicana agarrada de manos. Cuando escuché el resultado yo dije ¡Wow! No lo podía creer. Por lo tanto Venezuela se convierte en la Miss Universo 2009. Estefanía Fernández. Cuando vi que a Dayana se acercó a mí dije, bueno, Venezuela lo logramos. No existen imposibles para nosotros. Venezuela volvió a repetir y marcamos historia en la Miss Universo. La vida de la Miss Universo todos los días cambia. Un día estoy en Puerto Rico animando un programa, el otro día estoy en un país coronando una nueva milla. Cuando tú ganas la Miss Universo te dicen vas a trabajar con las personas que viven con VIH. Vamos con dos organizaciones en Nueva York que se llaman Latino Commission y 848. Nosotros vamos en país en país educando a las personas. y viendo a ver si tienen una organización que los apoye. Y si no, lo comunicamos con nuestras organizaciones en Nueva York. El trabajo de Miss Universo yo lo considero como un de otro trabajo, el que te tienes que levantar temprano, tienes que cumplir con un horario, viajas mucho con esos países que, bueno, yo con 19 años no pensaba que iba a conocer tantos países. Puerto Rico, República Dominicana, Rusia. Me encantó Rusia porque mis abuelos son rusos por parte de mamá y tuve esa gran oportunidad de ir a Rusia, lo que me sentí contentísima. Y en Indonesia, cuando jamás en mi vida me imaginaba viajar tan lejos a la India. En cada país te impresionan las cosas, las culturas. Estaba grabando un comercial de vitaminas en Indonesia, me pusieron un plato y había un arroz. Y yo dije, bueno, ¿y dónde están los cubiertos? Y me dicen, no, aquí se come con la mano. Y si no comes con la mano, es mala educación. Esas son las cosas que te impresionan. Y me dicen, wow, las culturas. Voy a entregar corona y nunca me había creído así que es un universo. La diva, no, jamás me lo creía así. Siempre mi mamá me dijo, nunca olvides de dónde eres. Y eso siempre lo llevo muy presente. Esta noche diré adiós a todos los viajes del glamour. Esta noche entregaré mi corona. Y bueno, mi consejo para la que gane es que lo disfrute muchísimo. Que se dé cuenta que es un trabajo. Que vida, cada experiencia y cada día como si fuera el último. Definitivo que lo más bello de Estefanía es que es linda por dentro y por fuera. Divina, divina. Y por supuesto Venezuela es el país latinoamericano con más reinas y semifinalistas en la historia de Miss Universo, eh. Así es, Mónica. Y cuando ustedes conozcan a Mar Elisa Gibson, comprenderán que la casualidad no existe. Venezuela es el país latino que más coronas tiene en Miss Universo. El secreto es secreto. La mezcla de todas esas culturas es lo que hace que seamos tan especiales, que tenemos un poquito de todo. Mi ascendiente son suecos, panameños, mexicanos, franceses, vascos. Yo creo que esa es parte del toque de las venezolanas que hace que tengamos esa chispa aquí. Soy bastante familiar. Tengo una familia, eh, afortunadamente muy unida. Las cosas buenas de la vida me encantan. Me encanta, bueno, comer, dormir, pero sobre todo exigirme bastante. Estoy estudiando arquitectura. Tengo, llevo dos años de carrera, todavía me faltan tres. Lo que me apasiona en la arquitectura es el reto de crear algo funcional y además hermoso, armonioso. Y eso aparte que tiene que ver con los concursos de belleza también, para mí, la armonía es belleza. Y eso es lo que se busca en una mujer. Hablo tres idiomas. Español, que es mi idioma materno. Inglés, que lo aprendí desde pequeña. Y francés, que tuve la maravillosa oportunidad de irlo a aprender a París. Cuando tuve la oportunidad de estar en París, me fascinó la fotografía. Es un gran hobby. Para la gente que no tiene tan buena memoria como yo, la fotografía es perfecta para guardar los recuerdos. Y ver otra perspectiva de la vida, porque uno agarra un lente y lo pones un poco más abajo y ya tienes otra perspectiva de lo que estás viendo. El hecho de yo poder ahora tener la oportunidad por el Miss Venezuela estar frente al lente y ver cómo se pueden conseguir resultados increíbles con el vestido, el maquillaje, la iluminación. Hablar del Miss Venezuela es una cultura. Todo el mundo sabe que existe un presidente y una Miss Venezuela. El año pasado Venezuela hizo historia. Ganar dos coronas seguidas del mismo universo era algo nunca visto. Y creíamos que no iba a ser posible. Pero pienso que si ya Estefanía nos demostró que se podía dos veces seguidas, ¿por qué no una tercera? Además dicen por ahí que la tercera es la vencida. Miss Universo busca una mujer elegante, responsable, audaz, atrevida. Y yo soy una mujer así. Entonces yo voy para ganar. Como podemos ver definitivamente Venezuela, Mónica sabe escoger a sus candidatas muy bien. Si ahora se atreverá el jurado a dar por tercera vez consecutiva la corona en este país. ¿Qué crees? Bueno, si se lo merece puede pasar. ¿Por qué no? No sabemos. Pero eso lo sabremos más adelante. Así que ahora...